Desde el hipódromo de Valencia se dio la partida, mis amigos, es la primera de las válidas para el juego de 5 y 6. El caballo Monet tiene muchos problemas, se queda en el último lugar este caballo, mientras que viene por la parte de afuera Roberto R a dominar claramente al caballo Valvisón, que corre en el segundo puesto, Elías Viana ahora por fuera para el tercero, mientras que en el cuarto lugar trata de avanzar por la parte interior del caballo Super Tornado y Don Gandola se incorpora, corre en el quinto lugar. Están restando ahora, dominándoles la competencia, el caballo Roberto R, Roberto R con mucha ventaja, hasta 7 cuerpos de ventaja, Valvisón mantiene el segundo, Don Gandola trata de acercarse por la parte central, también viene avanzando con bastante fuerza, está ahí un clásico, pasa el tercero, Elías corre en el cuarto, Super Tornado corre en el quinto y también Huracán Diego por la parte interior, pero viene escapado, anda sin jinete, dejó el jinete, el ejemplar Roberto R pasa a dominar la carrera Valvisón por la parte interior y avanza por la parte externa, también con bastante fuerza, el ejemplar Ethereum Classic, Ethereum Classic contra el caballo Valvisón, Ethereum Classic dominando la carrera Super Tornado, trata de avanzar por fuera y también Huracán Diego que corre ahora afuera, pero Ethereum Classic está dominando la primera válida para el juego de 5 y 6, últimos esfuerzos por la parte interior para Super Tornado, Ethereum Classic le ganó la primera valida el caballo Ethereum Classic, Super Tornado en el segundo, en el tercer Huracán Diego, en el cuarto, está arribando el caballo el gran Larry, luego está arribando los ejemplares siguientes, el ejemplar Elías junto con Moneca, alcanzó el grupo el caballo Don Gandola, también el ejemplar el gran Larry y Valvisón arribó en el último lugar. ¡Gracias!